Que te quedaras conmigo una vida entera Que contigo adiós invierno, solo primavera Que las olas son de magia, no de agua es salada Yo te creo todo y tú no me das nada Tú no me das nada Que si sigo tu camino llegaría hasta el cielo Tú me mientes en la cara y yo me vuelvo ciego Yo me trago tus palabras, tú juegas un juego Y me brilla el mundo cuando dices luego Cuando dices luego Cuando dices siento, siento que eres todo Cuando dices vida yo estaré contigo Tomas de mi mano y por dentro lloro Y aunque sea mentira me haces sentir vivo Aunque es falso el aire Siento que respiro Mientes tan bien Que me sabe a verdad Todo lo que me das Y ya te estoy amando Mientes tan bien Que he llegado a imaginar Que de amor llenas tu piel Y aunque todo este papel Y aunque todo este papel Mientes tan bien Cuando dices siento, siento que eres todo Cuando dices vida yo estaré contigo Tomas de mi mano y por dentro lloro Y aunque sea mentira me haces sentir vivo Aunque es falso el aire Siento que respiro Mientes tan bien Mientes tan bien Que me sabe a verdad Todo lo que me das Y ya te estoy amando Mientes tan bien Que he llegado a imaginar Que de amor llenas tu piel Y aunque todo es de papel Mientes tan bien 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 Mientes tan bien